¿Qué pensaría si le decimos que vivir entre cartones podría no ser tan mala idea? Es una alternativa hoy en día a lo que hay en el mercado, es una estética diferente y se hace con material de reutilización en gran parte. A Adriana le sobran argumentos para defender su casa de cartón. Aprendió la técnica en Francia donde este tipo de mobiliario ya habita en muchas viviendas. Las herramientas de trabajo son muy sencillas, son un guante, un cúter que frene bien, es importante, que tenga rosca y una regla metálica. Es un trabajo manual, hecha a mano y que lleva su tiempo, claro. ¿Y si se están haciendo esa pregunta? Eso es algo que sorprende mucho a la gente, que realmente el cartón pueda resistir, pero aguantan, vamos. La clave del cartón es la estructura. El acabado final es un verniz al agua que lo hace impermeable. Originales, ecológicos y aunque parezca difícil creerlo, muy resistentes. Los muebles de Adriana Filgueiras son otra forma de entender el diseño de interiores. Las posibilidades son tantas como admite este material que para ella está infravalorado. De momento vende sus muebles por internet e incluso pueden hacerse pedidos a la carta. Una pieza puede estar entre los 50 y los 300 euros. Va a depender siempre de la complejidad técnica, del tamaño y del tiempo que lleve. Diseño 100% reciclable para un mundo sostenible y, ¿por qué no?, para hacer la vida un poco más ligera. Viviendo en mi casita de papel, que felices seremos los dos, y que dulces los besos serán. Pasaré.